en el circuito ascari es donde fuimos a probar el nuevo huracán el lamborghini huracán y para que nos den una idea un poco más amplia de lo que es este lugar hablamos con el gerente general jose antonio sánchez montes quien nos explicó un poco más sobre lo que es el circuito ascari en andalucía en españa bueno aquí con josé antonio en el circuito ascari aquí en andalucía cerca de málaga de marbella muchas gracias por tenernos aquí en esta presentación del nuevo lamborghini huracán cuéntanos un poco de este circuito por favor pues comentó el circuito hace ya llevamos ya cerca de 11 años abiertos idea inicial era de que el circuito se iba a usar para solamente para club para socios que podían dejar aquí su coche y era un poco un sitio para jugar ya con el cabo del año como hubo cada vez más peticiones más interés en el circuito se ha abierto más un poco más público y hacemos también incentivos presentaciones de coches presentaciones de motos un poco llama un poco más abierto y esto es como un resort tienen un hotel restaurante piscina todo no sea la gente puede venir digamos aquí de vacaciones si contamos prácticamente con todo lo único que falta todavía es el hotel que ya está el proyecto en marcha lo que pasa que va a ir largo porque el dueño quiere hacer un hotel de siete estrellas por lo tanto va a tardar unos cuantos años en que se pueda realizar pero tenemos trato bueno con hoteles de ronda tenemos una finca privada enfrente donde se pueden hospedar clientes y del circuito como tal que nos puedes decir la extensión las curvas la altitud de todo eso hombre de momento el circuito más grande de españa con cinco kilómetros y medio tiene 26 curvas es un circuito muy técnico no hay ningún circuito del mundo que tenga tantas curvas como el circuito al cari como circuito privado es también más grande y es un concepto totalmente diferente a los demás circuitos en un circuito de disfrute se aprende a conducir pero más que nada para disfrutar bueno y aprender un poco también porque al ser tan técnico uno tiene que primero darse un par de vueltecillas ahí para conocerlo un poco y después empujar un poquito el auto claro que sí sobre todo al principio hay que escuchar a los instructores y aprender un poco paso a paso y dando varias vueltas primero tomándose con tranquilidad con tranquilidad y luego un poco despistar un poco más ya y para la gente que quiera visitar que quiera conocer un poco más hay algún sitio de internet alguna página donde se pueda visitar y conocer más información si tenemos nuestra página internet que es ascari www.ascari.net o bien mandándonos un correo a info.ascari.net y antes de irnos una pregunta más ¿qué significa exactamente la palabra Ascari? Ascari es el apellido de un ex piloto de fórmula 1 del año 50 que era alberto Ascari que fue el primer campeón bicampeón del mundo en fórmula 1 en ferrari y el dueño de Ascari el dueño de Ascari bueno Klaas Svart era Fandel para él ha sido uno de los mejores piloto y por eso nombró el circuito con el apellido de ese piloto de fórmula 1 interesante un poco de historia también aquí un poco de historia bueno pues muchas gracias hemos disfrutado mucho el día aquí con lamborghini con ustedes así que esperamos estar de vuelta pronto por acá muchísimas gracias a vosotros y a lamborghini y ya regresamos aquí en auto 060 en cristina radio network con la cobertura del lanzamiento mundial de lamborghini huracán en andalucía españa este programa fue una producción de national latino broadcasting